Boom, you ready? Oh, oh, me quiere besar Vio que la puse mal Oh, oh, la quiero tocar Vio que la puse mal Y si ella vaya a rega esto Ponga la emotiva Dale aguanta, chica aguanta Y si ella vaya a rega esto Ponga la emotiva Dale aguanta, chica aguanta You ready? Tócame, tócame Vio que la puse mal Tócame, tócame Vio que la puse mal Besta, ready? Oh, oh, ah, como de ser Un par de pesitos Neneno, amores Deja el camufla Ah, como de ser mi atrás Ya te arregla el caso El término, el término, el otro No se preocupe Enseguida ya supe Yo que nadie la supe Si se porta mal El hierro es tu fle Le hago esmero Trilizo y cuacupre Oh, oh, me quiere besar Vio que la puse mal Oh, oh, la quiero tocar Vio que la puse mal Y ella baila reggaetó Con más de motivación Dale aguanta Chica aguanta Y ella baila reggaetó Con más de motivación Dale aguanta Chica aguanta You ready? Festa comida Para los perros Ya le envío para mi Agarra por el gomoyero A la pie a la puerta Lo cierro Ahí es que se nos va a salir Loto pero Allí lo va a sentir Dale aguanta Comida para los perros Ya le envío para mi Agarra por el gomoyero A la pie a la puerta Lo cierro Ahí es que se nos va a salir Loto pero Allí lo va a sentir ¿Estás listo? 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 ¿Estás listo?